de la ciudad de Bogotá. Adelántate con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de Cmóvil. Comenzamos. En horas de la madrugada, una camioneta y un automóvil chocaron en la autopista norte de Bogotá dejando cuatro muertos. La Policía de Tránsito adelanta las investigaciones para conocer en detalle las causas del accidente. El presidente Juan Manuel Santos señaló que sí puede haber una posibilidad de llevar a cabo una ronda de conversaciones formales de paz en La Habana antes de terminar el año. La delegación de paz de las FARC advirtió al gobierno que no puede imponer la fecha de reinicio de las negociaciones de paz después de haberla suspendido, ya que es necesario recomponer las reglas del proceso y ver la posibilidad de fijar las condiciones de un armisticio. La Viscalía General solicitó orden de captura contra la excontralora Sandra Morelli dentro del proceso que se adelanta por su presunta participación en las irregularidades en contratación para la nueva sede del ente de control en Bogotá. En el mercado spot de divisas de la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar tuvo un máximo hoy de dos mil trescientos seis pesos. La tasa de cambio sigue aumentando de manera importante, afectando a importadores y por consiguiente al consumidor final. La TRM para mañana estará alrededor de los dos mil doscientos noventa y cuatro pesos. El barril de petróleo WTI vuelve a retroceder. Hoy cerró en sesenta y seis dólares con ochenta y ocho centavos. Los analistas preven que se mantendrán los actuales niveles del precio del crudo por algún tiempo. Las acciones petroleras en el mercado colombiano volvieron a cerrar con pérdidas. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia y recuerde que se móvil es información en su móvil, claro. Feliz noche. Feliz noche.